Una chica me pidió que le hiciera un bodete con crayolas, así que agarré y fui y le saqué las del Facu, solamente saqué las que voy a ocupar, que fueron como 6 creo, después los guardé y se los dejé donde estaba, espero que no se dé cuenta, seguramente que sí, me va a reclamar, pero bueno, todo bien. Después les empecé a sacar todo el papelito este que las envuelve y con un cuchillito, viste, lo empecé como a rasgar, así a cortar en pedacitos y lo fui acomodando tipo como el color de, con los colores del arco iris. Después preparé resina EcoPoxy, la revolví por 3 minutos y la puse encima de todas las crayolas, este proceso lo hice 3 veces para que tapara todo muy bien y después de 24 horas así me quedó.